Por medio de llamadas y mensajes telefónicos, muchas personas continúan siendo blancos de delincuentes, generando pánico psicológico. Los malhechores mienten señalando que tienen secuestrado a algún miembro de la familia. Ciudadanos indican que los delincuentes operan de diversas formas y quienes han sido víctimas reconocen varias maneras muy sencillas de robar dinero utilizando el terror psicológico, así como la intimidación y también abusan de las personas vulnerables. Uno de los casos se registró durante los primeros minutos del jueves, cuando policía municipal visualizó a una persona de la tercera edad caminando por las calles de la colonia Bellavista. Los uniformados, al entrevistarse con la mujer, esta les indicó que tenían a su hija y que iba a retirar dinero de varios cajeros de bancos de la colonia Bellavista. Posteriormente, la víctima, a petición de los oficiales, se comunica con su hija, quien contesta y le indica que está bien, motivo por el cual los uniformados la llevan a su domicilio y solicitan el apoyo de personal paramédico de la Corroja, pues ella estaba en una crisis nerviosa. Por tales casos, se recomienda algunas estrategias para hacer frente a este tipo de delincuentes y según la Secretaría de Seguridad se pueden identificar los siguientes casos. Te llaman agresivamente diciéndote que te tienen vigilado a ti y a tu familia, que tu casa está en constante vigilancia y que si no depositas cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria que ellos te dan, estás en grave peligro. Si te dicen tu nombre completo y dirección, reacciona. Muchos de estos datos los han obtenido del directorio telefónico, de algún blog o de alguna página donde hayas metido estos datos, pero ten por seguro que ni siquiera saben quién eres. Nunca des más datos al sujeto que te llama, porque ni siquiera te conoce, es por ello que debes ser más hábil que los extorsionadores. Ellos te dirán cosas sueltas para que tú caigas abriendo la boca y des más datos. Por ningún motivo deposites dinero en cuentas bancarias de extraños, a cambio de rescatar a un pariente afligido como dicen serlo. La recomendación es que inmediatamente al colgar con el extorsionador, se comunique con su pariente y verifique si es en verdad de él quien se trata. Si no logra comunicarse con su familiar, nunca dé por hecho que al no contestarle se trate de él. Los extorsionadores son muy hábiles e insistirán que ese mismo día le deposite el dinero. En alguno de los casos, alguien llama llorando. Esta es una de las formas de extorsión más utilizados. Por último, nunca permita que personas ajenas entren a su casa. Sea muy precavido con los repartidores de agua, gas, trabajadores eventuales y aboneros. No se trate de menospreciar a la gente, pero sigue tomar las reservas necesarias con información personal y de domicilio. Ante cualquier situación que pudiera pasar, trate de comunicarse a los números de emergencia para reportar el número de donde le estén marcando. Con información e imágenes de Jesús Acosta y con voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.